¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Galaxy A03s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Fondos y aquí mis fondos de pantalla podemos establecer un fondo preinstalado. Aquí podemos descargar más fondos y aquí galería podemos elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos aquí, elegimos una foto de aquí, marcamos la foto, pulsamos hecho y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, el fondo de pantalla de bloqueo o el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción y aquí podemos editar la imagen. Pulsamos establecer, esperamos un poquito y ya está. Como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!